¡Hola a todos! En esta ocasión me gustaría presentarles los descubrimientos sorprendentes e inesperados. No solo los arqueólogos profesionales hacen este tipo de descubrimientos accidentales. Incluso las personas normales las tienen. ¿Cómo es posible que estuvieran buceando por el bello paisaje submarino y se encontraran con una auténtica espada medieval? ¿Es posible que un solo descubrimiento haga la historia de un continente 1.5 veces más antigua? ¿Cómo es la cesta más antigua del mundo? Bienvenidos al canal. En esta ocasión no hay solo eso, sino hay muchas cosas más. Así que, ¡comencemos! Las primeras huellas de los estadounidenses ¿Quiénes fueron los primeros humanos que habitaron en América del Norte? Se cree que llegaron a Alaska desde Siberia hace aproximadamente unos 22.000 años. En cuanto al resto del continente, muchos expertos solían creer que se trataba de los pueblos de la llamada cultura Clovis, surgida hace aproximadamente unos 13.500 años. Esta teoría se conoce como la teoría de Clovis primero. Desde entonces, se descubrieron una serie de yacimientos paleolíticos y muestras de ADN. Basándose en estos indicios, se estimó que la migración más allá de Alaska hacia el interior de América fue un poco más antigua, hace entre 15.000 y 16.000 años. Sin embargo, en el año 2021, los expertos descubrieron huellas humanas de entre 21.000 y 23.000 años de antigüedad. Además, no se encontró en Alaska, sino en Nuevo México, al sur de América del Norte. Incluso eran las huellas de un niño. Lo que significaba que estas huellas no pertenecían a una sola persona que viaja sola. Es imposible que un niño haya atravesado solo un continente deshabitado y haya sobrevivido. Donde hay niños, siempre hay adultos. Si este descubrimiento no es falso, se podría revertir la controversia sobre cuándo empezaron los humanos a habitar en las Américas. Antiguamente, Alaska era el único lugar habitado de las Américas en aquellos años. Este descubrimiento demostró que los humanos podrían haber estado en América mucho antes. Y que esas personas dejaron descendencia que haya perdurado hasta nuestros días. Eso es otro tema. Hombre dragón Seamos sinceros, este descubrimiento no es nuevo. Este misterioso hueso humano fue descubierto en la ciudad china de Harbin en el año 1933, pero debido a diversas circunstancias, finalmente llegó a manos de los expertos hace unos años, en el año 2018. Cuando comenzaron las detalladas investigaciones, los expertos quedaron conmocionados. Ese cráneo pertenecía a una nueva especie humana desconocida hasta entonces. Los expertos llamaron a la especie Homo longi y los medios de comunicación la bautizaron como el hombre dragón. Se calcula que este cráneo tiene aproximadamente 146 mil años. En aquella época ya existía el hombre moderno, los Homo sapiens, pero habían muchas otras especies humanas habitando la tierra. Desafortunadamente, ahora es incluso difícil determinar con exactitud dónde se encontró este cráneo hace unos 90 años. Esto significa que el contexto arqueológico, como dicen los expertos, se está perdiendo. En otras palabras, se quiere investigar más sobre el hombre dragón, pero no saben dónde ir para acabar. Por lo tanto, no se sabe nada de su vida, ni del número de sus parientes cercanos, ni de las herramientas que utilizaban. Ciudad dorada cerca de Luxor El Antiguo Egipto es un martillo mágico de enigmas. Los expertos llevan mucho tiempo estudiando esas reliquias y todavía quedan nuevos descubrimientos y sorpresas para enumerarlas. Por ejemplo, en el año 2020 se descubrió una antigua ciudad perfectamente conservada en el desierto, cerca del famoso Luxor. Los expertos han confirmado que esta ciudad se construyó en el siglo XIV o Borea C.C., durante el reinado del faraón Amehotep III. Fue planeada como una gran ciudad administrativa, aunque los palacios y templos destacan más. Y efectivamente se construyó según lo previsto, pero desafortunadamente no duró mucho tiempo. Amehotep IV, hijo de Amehotep III, también conocido como Akenatón, parece haber sido abandonado porque trasladó la capital a otro lugar. Las excavaciones les han proporcionado a los expertos una asombrosa visión completa de la vida de los antiguos egipcios. Muchos de los descubrimientos son literalmente invaluables. Desafortunadamente, aún no se permite la entrada a los turistas en esta ciudad dorada. Esto se debe a que el trabajo de los arqueólogos es lo primero. Las más antiguas pinturas rupestres en cuevas En el año 2014, se descubrieron varios murales de aproximadamente unos 40.000 años de antigüedad en una cueva de la isla de Célebes en Indonesia. Según los expertos, lo que hace único a este descubrimiento es que hasta ahora este tipo de pinturas rupestres antiguas solo se habían encontrado en Europa. Sobre todo, Europa no es la tierra de los antepasados de los humanos modernos. Los murales representan las manos humanas y un fascinante jabalí. Curiosamente, esta pintura tardó unos 13.000 años en completarse. Eso significó que los humanos llevaban mucho tiempo viviendo en estas cuevas, o al menos regresando a ellas con regularidad. En otras palabras, este asentamiento en la cueva duró más que cualquier ciudad actual. El desarrollo de los murales en la cueva es un indicio de que los antiguos eran capaces de pensar de forma abstracta y les gustaba crear. Y también demostró que tenían una cultura bastante sofisticada y única. La cesta más antigua del mundo Hace unos dos años, los arqueólogos israelíes descubrieron una cueva en medio del desierto. En su búsqueda descubrieron algunos objetos interesantes, como monedas antiguas y trozos de pergaminos con citas bíblicas. Sin embargo, el descubrimiento más interesante estaba en otra parte. El especial interés para los expertos era una cesta de mimbre, probablemente lo suficientemente grande como para contener frutas o granos. Lo más sorprendente era su antigüedad. Tenía aproximadamente 10.000 años de antigüedad. A pesar de tantos años, la cesta estaba perfectamente conservada. Presentaba pocos daños, por lo que se podría seguir utilizándose si se desea. La razón del perfecto estado en que se encontraba hasta ahora era, por supuesto, el clima árido del desierto y la remota ubicación de la cueva. Sin embargo, algunos se preguntarán por qué estaba allí esta cesta. Es probable que la Biblia y las monedas pertenecieran a los judíos que se rebelaron contra el dominio romano y construyeron escondites en las cuevas remotas. Sin embargo, ¿quién trajo aquí la gran cesta hace 10.000 años y con qué fin? ¿Esto significa que las cuevas estaban habitadas en aquella época? Se necesitan más investigaciones científicas para responder a esta pregunta. Espada del Caballero Cruzado En octubre del año 2021, un israelí llamado Shlomi Katsin decidió ir a bucear cerca de la ciudad israelí de Haifa. No esperaba nada en especial. Solo quería sumergirse en el mar y experimentar su belleza como siempre. Así que, imagínese la sorpresa de Katsin cuando descubrió el objeto antiguo, una espada. Katsin inmediatamente llevó el objeto a un especialista. Los resultados mostraron que la espada tenía unos 900 años y probablemente perteneció a un caballero cruzado que intentaba reconquistar Tierra Santa. La espada estaba oxidada a hipercebes, pero no se encontraba en mal estado de conservación. Es extremadamente raro encontrar algo así, y encontrarlo por casualidad es una gran suerte. Además, otro aspecto sorprendente de este descubrimiento es que Haifa es un destino turístico bastante popular. Debe de haber muchos buceadores en este lugar. ¿Cómo es que no vieron la espada gigante de hierro? Al parecer, el hecho es que la espada había estado enterrada en la arena, pero poco antes de ser descubierta, hubo una tormenta y quedó al descubierto. Y hasta aquí termina el video de hoy. Muchas gracias a todos ustedes por vernos. Esperamos que les haya gustado. Suscríbanse a este canal, denle al me gusta, y no se olviden de compartir este episodio con tus amigos en las redes sociales. Además, dejen sus opiniones en los comentarios después de ver el video. Quizás incluso ustedes mismos encuentren algo inusual, por lo que le agradeceríamos que nos lo comunicaran. Así que nos despedimos por el momento. Nos vemos pronto. ¡Adiós! ¡Gracias!